Bueno, nos vamos con más información, roban y destrozan un jardín de niños, esto sucedió en Tuxpan. Hola, ¿qué tal Araceli? Me da muchísimo gusto saludarles, muy buenas tardes. Araceli, se presume que sean vándalos de la misma colonia Los Mangos de Tuxpan, quienes ocasionaron destrozos dentro de salones de clase del jardín de niños Rosaura Zapata. Padres y maestros piden que se investigue quiénes realizaron este tipo de atropello a un centro escolar que, por cierto, tiene carencias. Pintan las paredes, rayan las puertas, ponen palabras antisonantes. Nuestro material de biblioteca, desafortunadamente que contamos con poco, pues ha sido destruido. Libros de, pues que a los niños les son útiles. Y ojalá realmente pongan atención en este tipo de situaciones. Araceli, no es la primera vez que sujetos irresponsables destruyen objetos y material didáctico de este jardín de niños. Inclusive, vecinos aseguran que los vándalos se introducen al plantel educativo a plena luz del día. Piden vigilancia a policía. Araceli, me da mucho gusto saludarles desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, donde prevalecen algunas lluvias y nublados. Gracias, Araceli, regresamos contigo a los estudios de Televisa Veracruz. Buenas tardes, buen provecho.